¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas aquí? ¿Por qué pretender? Acusarme así ¿Cuál es tu actitud? Dejas ver la trampa No me como el cuento De tu melodrama Si tregua me has invadido Desolado mi destino Le pongo pecho al mal tiempo Soy de Robli y no me rago Si tregua me has invadido Desolado mi destino Le pongo pecho al mal tiempo Soy de Robli y no me rago Envidia y rencor Han sido tu lema Y por eso siempre Vives como hiena Y es la verdad Camino de frente No temo al veneno Queda la serpiente Tú quieres ver destruido Todo lo que he construido Pero como el águila Soy fuerte en la tempestad Tú quieres ver destruido Todo lo que he construido Pero como el águila Soy fuerte en la tempestad Con tus mañas No me engañas Y tus mentiras No me afectan A tu veneno yo no le tengo Porque le tengo Al cero al aguijo Con tus mañas No me engañas Y tus mentiras No me afectan Al mal de frente Le doy la cara Soy de madera Y nadie me raja Con tus mañas No me engañas Y tus mentiras No me afectan Y tú sabes Hernando Que contigo Nadie puede Con tus mañas No me engañas Echa pa' un valor Tú me lo grabas Y vete de mi camino Con tus mañas No me engañas Tú siempre quieres Ver mi abatido Pero te digo Nunca has podido Con tus mañas No me engañas Aunque las olas Golpean la proa Siempre mi barco Sale triunfante Y es el ocho Con mi abatido Como en los maknas Con tus mañas Gracias.